Bienvenidos, aquí estamos en un nuevo episodio de En Defensa Propia, les habla Erika de la Vega y antes de hablarles de mi invitada de hoy, que sé que muchos la están esperando con pasión y frenesí, yo le quiero dar las gracias a todos los que se toman el tiempo de escribirme un mensaje en las diferentes plataformas. De verdad que aprecio mucho su feedback, sus sugerencias, sus historias y de cómo cada una de estas conversaciones ha impactado sus vidas. De verdad que me inspiran ustedes a mí con sus historias y a seguir adelante y a seguir conversando en defensa propia. Y bueno, ahora sí, mi invitada de hoy da la sensación de que se reinventa todos los días. Ella es Maya Ocando y la verdad que es difícil definirla porque aunque estudió diseño de modas y producción cinematográfica, también es escritora, es actriz, podcaster, productora, entertainer, autora, cantante de rock y estoy segura que me quedó algo por fuera. Y pareciera que en el mundo que vivimos hoy tan cambiante y que nos obliga a reinventarnos una y otra vez, así debería ser la biografía de toda mujer que vive de sus ideas, como Maya y como muchas de las que escuchan este podcast. Bueno, la historia de ella es la siguiente. Ella se mudó a Los Ángeles hace unos años por una gran oportunidad que se le presentó y cuando ya estaba todo listo y a punto de lograrlo en grande, el proyecto se cayó y se quedó en el aire. Y así empezó a reírse de lo que ella llama sus fracasos y también a compartirlos con sus seguidores, convirtiendo esos fracasos en fortalezas. De hecho, fracasando como siempre es el lema del podcast que hace con su partner creativo y esposo, Gabriel Torreyes, llamado No sé, dime tú. Escuchen ese podcast si se quieren divertir y escuchar a dos personas inteligentes, auténticas y honestas. Esa es. No sé, dime tú. Así se llama. Bueno, en esta conversa hablamos de cómo se recupera ella cuando las cosas no se dan como se esperaba. También hablamos de sus planes y sus metas por alcanzar en la industria del entretenimiento de Hollywood que es tan competitiva y tan compleja. Mira, Maya apenas está comenzando porque ella viene con todo y aquí me lo cuenta en Defensa Propia. Bienvenida a Maya Ocanto en Defensa Propia. No, por fin lo logramos. Lo logramos. Sí, fue difícil. Fue difícil. Te perdiste como que en la tienda de zapatos de Saks Fifth Avenue. Fácil, fácil perderse ahí. Es muy maya eso. Sí, sí. Bueno, pues resulta que estoy muy feliz que estés acá. Ah, igual. Si alguien se ha reinventado o si alguien se reinventa, semanalmente eres tú. Es difícil llevarme como el ritmo porque vivo en eso. Pero eso de qué se trata. Eso es porque tienes muchísimas ideas y todas las llevas a cabo además porque no se quedan como en el tintero, creo yo. Como que no se quedan en una gaveta. Algunas sí, algunas no, claro. Depende de la expectativa que tú te hagas. Exacto. ¿Dónde muere la idea? ¿Después que la haces? ¿Después que la publicas? ¿Después que tiene tres capítulos? Cuando ya no me hace feliz. Ah, sí. Sí. Yo creo que, no sé, hay gente que es muy afortunada que a los ocho años dice, yo quiero ser pediatra, estudia medicina, es pediatra y toda su vida es pediatra. Te envidio. Yo no soy así. Cuando eres una persona creativa es como que tienes mil voces encima diciéndote, pero ¿y esto? ¿y esto? ¿tú sabes hacer esto? ¿estás despreciando esto? ¿por qué no intentas esto? Entonces, vives como esa constante búsqueda de satisfacción. Y para mí estar atrapada en algo que no me hace feliz es como la muerte en vida propia. Entonces, yo hago proyectos, me satisfacen, llego hasta donde tengo que llegar con ellos y ya no tengo ningún miedo de despedirme. Todos tus proyectos, tus últimos proyectos o a lo largo de tu vida profesional han sido en el mundo digital. Maya es podcaster, es productora, es entertainment, es cineasta porque estudio cine, es diseñadora de modas, actriz. Y yo antes, cuando yo leía una biografía así, yo decía, ¡ay, sí, qué más! Y también te cocino, mi amor. Pero hoy en día, hablando con María Teresa Arnal, la CEO de Google en México, ella me decía fuera de micrófonos que nuestros hijos, los de ella y los míos, iban a tener que hacer mil cosas. Porque no es que estudiábamos una sola carrera como nosotras y nos especializábamos en otras, en una otra cosa, sino que en el mundo que a ellos les va a tocar vivir y es el que estamos viviendo ahora, van a tener que ser expertos y van a tener que hacer un montón de cosas. Porque ese va a ser el mundo. O sea, de nada te va a valer ser experto en una sola cosa. Y a mí me tocó. O sea, yo cuando estaba en Venezuela, yo no encajaba en el rollo Miss, la televisión, las tetas, la vaina, el 1.80. Entonces, yo tenía que hacerme mi propia plataforma. Y así fue como yo dije, bueno, yo estudié cine, estudié moda, puedo combinar estas dos cosas, voy a hacer un proyecto yo misma junto a mi esposo, quien era mi novio en ese entonces. Y eso era el único apoyo que yo tenía. Entonces, también, la vida me ha obligado a ser multitasker. O sea, no fue tampoco como que, ¡ay, ¿sabes qué? Yo quiero ser independiente toda mi vida. No, claro. Es que si tú no encuentras el apoyo, tú te haces tu propia plataforma. ¿Y lo entendiste muy temprano? Sí, sí. ¿Lo entendiste muy temprano por eso mismo? Sí, y esas cosas de que a entender las cosas muy temprano tienen sus ventajas y sus desventajas. Claro, porque te da chance de llegar primero que otros. Llegas primero, pero cuando llega todo el mundo, entonces todo el mundo de repente se olvida que quién llegó primero. Entonces, es complicado, complicado. Pero creo que eso es una satisfacción que uno vive solo. Como que, yo llegué primero, yo lo hice primero, tú estás atrás de mí. Pero, ¿verdad? Que es una como satisfacción clandestina. Sí, sí, sí lo es. Porque es horrible compartirlo con otro. No, también lo puedes compartir. Pero no lo hagas público con una gente así cercana. Bueno, lo cierto es, Maya, que tú de Venezuela te fuiste hace muchísimos años. ¿En qué año? Van a ser siete. Van a ser siete. ¿Y cuál fue el primer país que te fuiste? Fui a Chicago. Chicago, primera ciudad. Sí, sí. Me encanta Chicago. ¿Y por qué Chicago? Chicago es la oportunidad de vivir la vida americana de verdad, verdad, nieve, gringo de verdad, inglés ajuro, más barato que Nueva York y más limpio y con mejor transporte público. Y me iba como estudiante. Entonces, yo me iba a estudiar el idioma, yo no sabía nada. Y era como una buena oportunidad de como que aclimatarme. De hecho, yo soñaba con venirme a Los Ángeles. Venirme, estoy en Miami. Irme a Los Ángeles. Estoy perdida. Irme a Los Ángeles, pero era como un sueño eso. Fue una locura. Eso llegó, fue por cosas de la vida, pero... Ok, entonces, tu plan ese año junto a Gabriel, que estaban ya casados. No, nos casamos acá. Se casaron acá. Era, vámonos a estudiar inglés a Chicago, punto. Empezamos y qué? Vámonos tres meses. Y dije, ¿qué coño? Lo que vamos a gastar en tres meses para eso lo invertimos en un año. Después un año y después, oye, pero tal. Estábamos teniendo ya contactos con gente en Los Ángeles. Teníamos ya un manager. Nos habían ofrecido un trabajo en Los Ángeles. Pero, ¿por qué estaban haciendo? Y por eso quiero... ¿Cuál fue el quiebre entre que vamos a estudiar y vamos a desarrollar contenido por internet? Ya lo estábamos haciendo. Ya lo estaban haciendo desde Venezuela. Ya lo estábamos haciendo desde Venezuela, pero nuestro foco siempre fue Latinoamérica en ese entonces. De hecho, yo en Venezuela... Mira, nadie es profesor. Yo nunca fui profeta en mi tierra, quiero decir. A mí en Venezuela yo nunca recibí el apoyo que otra gente a lo mejor sí recibió. Y yo siempre busqué, bueno, yo le voy a hablar a toda la habla hispana. Y así fue. Mi comunidad era mayormente mexicana, española, colombiana. En Venezuela no recibiste el apoyo que los demás. ¿Qué quieres decir con eso? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Venezuela? Que tú decías, bueno, yo tampoco fui Miss, o sea, yo tampoco daba con la... ni el peso, ni el tamaño, ni la actitud. Aunque hice casting. No. Sí, hombre. ¿Para Miss? Sí, porque la agencia Mariela Centeno me llevó a escondida. Me dijeron que era para un casting de una agencia de... Una aerolínea. Y era la quinta Miss Venezuela. Ah, ¿te engañó? Me engañó. Y yo decía, yo no mido lo que tiene que medir. Pero Osmel igual me vio. Y me dijo que me tenía que operar las tetas, que estaba bien, tenía razón. Me tenía que hacer lipo, que también tenía razón. Pero me dijo... ¿Cuántos años tenías? O sea, era una beba. 17. Oh, Dios. 16. Una lipo a los 17. Una lipo nunca se la hagan. Pero digo, a los 17 es como... Es prácticamente maltrato infantil lo que te estaban haciendo. O sea, yo lo estoy viendo. Velo con los ojos del 2019. Maltrato infantil. Totalmente. Hashtag me too. Pero espérate, lo peor que me dijo fue, hay que operarte la nariz. Y yo, mire, señor, usted está loco. Porque sería algo que yo tengo bonito en mi nariz. Yo me voy de aquí. Mentira. Me fueron porque no quedé. ¿Tú sabes que las niñas se comparaban los morados? ¿Morados de qué? De masajes. Como que, ay, te estás dando masajes con no sé quién cita. La que tiene más, es más cool. La que tiene el morado más fuerte. Era la más flaca de todas. Y yo decía, esto es una enfermedad. Pero bueno, no quedé... Créeme que me pegó en el fondo. Pero bueno, no. Ojo. O sea, yo sé que por ahí no era. Es imposible. Y gracias a Dios, la radio apareció en mi vida. Hice un casting y por ahí me agarré a la radio así. Y no me solté más nunca. Por eso quiero saber, cuando tú dices eso, como que no... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no...? No sé. Yo siempre fui como el underdog. O sea, yo era de punto fijo, me fui a Caracas, no conocía a nadie tampoco. Entonces, siento que todas las cosas se tratan de contactos, amigos, amistades. La oportunidad se da porque la gente te conoce, este te presenta a este. Así se mueve el mundo. Y cuando... Mira, yo cuando salí, salí como músico, quiero decirte. Yo saqué un disco. Y eso fue horrible. Los ataques eran... ¿De dónde salió esta? Esta se acostó con los productores para tener un disco. Y yo, ¡ay, Dios mío! Es verdad que sí, ahora que lo hice, me acuerdo. Sí, claro, claro. ¿Rockera? ¡Claro! Estaba yo en la época de cuando salió una onda de niñas rockeras. Sí. Las otras niñas rockeras eran amigos de gente en el medio y yo no. Entonces, era difícil la lucha. Totalmente. ¿Cómo se llamaba? Beli. No, no. ¿Quién es Beli? Beli, vale. Que era... Ay, chica, ¿cómo se llamaba? Que ella era... No, no, no. Ahorita vamos a acordar. La hija de Carlos Almenar Otero. ¿Era amiga mía, chica? Belica. Se llamaba Belica. Belica salió en esa época. Claro, claro. Sí. Amiga de alguien. Claro que sí. Sí, había pura gente que tenía gente conocida o que venía de otras familiares que ya habían hecho algo y tenían muchas más oportunidades. No por nada malo, pero simplemente... Simplemente es la oportunidad. Belica sufrió su carrera, más allá de que haya sido hija de... Tiene otros... Ella tiene otras cosas que demostrar por tener a un familiar. Sí. Que también... Esos son otras luchas. Sí. Yo no minimizo las luchas de cada quien, entonces te explico la mía, ¿no? Exacto, total. Entonces, la mía era la pobre muchacha del monte que nadie conoce. Entonces, era como que cuando salí, le puse todas las ganas. Todo el mundo y dije, ¿esta quién es? Y nunca me apoyaron. O sea, fue muy difícil. Fue muy, muy difícil. Eso se da así como que... Sí. Sí. Bueno, pero eso te modifica, te agarra y quizás te da como una manera de cómo enfrentar como que, ah, no. Watch me. Exactamente. Eso para mí ha sido un drive de Navidad. Ah, no. Watch me. Sí. Claro que sí. ¿Qué pasa si ves a Mel hoy? ¿Qué le dices? No, ya lo he visto mil veces y qué hay entonces. ¿Viste a Minari? Sí. Sí, lo entrevisté ni tan tarde muchas veces y como que, ah, y tenía una manera por aquí. Pero bueno, es una búsqueda. Sí. Bueno, esos golpes te van ubicando. O sea, yo ahorita, a mí me encantaba el rollo musical, pero yo creo que no me vería en este momento haciéndolo. O sea, estuvo bien, me enseñó muchísimas cosas. Y eso te va moldeando y para mí los fracasos son bumpers. ¿Sabes? Esa cosita que tú golpeas, que te va como guiando. Esa es la autopista, que tú golpeas como a las 3 de la mañana, después tú matices. Que viene y de repente está, oh, coño, es para acá. Exactamente. Entonces te va como guiando, ya está bien. Hay que aceptarlo. Bueno, entonces saltemos a Chicago. Ya ustedes hacían contenido. Nos vamos a Chicago. Ya estábamos haciendo nuestro contenido que era mayormente visto y apreciado por Latinoamérica más que Venezuela. Porque en Venezuela no se hacía eso. Porque YouTube no era todavía una cosa en Venezuela. Exactamente. Nada era nada. Nada, nada. O sea, eso salió después. Sí. Y ahí, por alguna razón, Gabriel, que es una persona muy persistente, le empezó a mandar e-mails a todo el mundo. Y de alguna manera quedamos nominados para los Streaming Awards. Como International Series y Nuevo Aportamento. Por tus videos de visto bueno. De visto bueno. Que se trataba de... Estoy muy loco. De dar consejo de moda, pero era más comedia con tips. Exactamente. Era como más... La moda siempre se ha hablado como... Yo sé más que tú. Sí, yo sé. Esta es la tendencia. Ay, cállate. Exacto. Yo lo que quiero es verme bien yo todos los días. Y que todo el mundo se pueda ver bien con el cuerpo que venga, ¿no? Sí. Y ese era como el concepto. Y quedamos nominados. Y fue así como que, wow. Entonces fuimos a LA. Ahí nos vieron. Una manager me vio y dijo, por favor, te quiero. Nos reunimos. Y todo pasó así como el sueño americano, ¿no? Entonces nos mudamos a LA. Tuvimos una reunión con ABC. Lo cual fue una locura. Porque yo tenía un año aprendiendo inglés. Y me reúno con la vicepresidenta de ABC Disney. Y me dice, no, nosotros te queremos para un talk show en la mañana. En vivo. Y yo, amiga, yo apenas puedo hablar. O sea, ¿cómo me va a poner a mí en un talk show? Yo siempre he estado como destinada a fracasar en vainas. Pero a lo grande, ¿sabes? Y Gabriel disfruta de esa vaina. Porque él es como que sí, tú puedes. Como mi más grande fan. Pero yo, pero, marido. Pero tampoco podías decir que no, no estoy preparada para esto. Tampoco. ¿Quién te ofrece una oportunidad como esa? ¿Cómo tú vas a decir que no? Ah, estoy hecha para esto. Estoy más lista que nunca. Sí, esto es lo mío, claro. Entonces eso me ayudó. Ellos me dieron un contrato. Eso me ayudó a mudarme, a tener mi dialect coach, mi acting coach, mi live TV coach. Eso era un montón de coach, 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 coach por acá. Eso fue una escuela que me dieron, que yo les estaré toda la vida agradecido. ¿Pero te lo pagaban ellos? Sí. ¡Oh, Dios! Yo estaba en contrato, chama. O sea, era como los mel. Era un os mel, pero sin operarme tetas ni nada. No, no, que te pagaban la operación. Pero en vez de la operación física, la operación intelectual. La que vale, hermana. Y la que me va a quedar para toda la vida. Porque, o sea, si no haya pasado mucho con ellos, todo lo que ellos me dieron, eso me quedó. Me pude mudar, me pudieron pagar todo el rollo de mudarme, de tener un trabajo. Porque yo tenía un trabajo. O sea, en la mañana tenía clases de esto, clases de aquello. O sea, yo estaba entrenándome. Claro. Por una gente que entrena a la gente que hace The View. O sea, yo estoy hablando de una gente que yo decía, esta vaina no puede estar pasando. Esta es una vaina muy loca. ¿Qué? ¿Te envidio ahora como mucho? ¿Me envidia? ¿Te envidio? Porque eso es maravilloso que tengas todo eso. Me imagino, no sé. ¿Y qué pasó después? O sea, hiciste el programa. Después, ¿qué pasó? Este, yo no podía todavía hablar. Yo decía, yo no me siento segura. En vivo. O sea, tú sabes lo que hacer. Televisión en vivo en inglés. Ay, por Dios. En inglés. Yo tenía un año hablando inglés nada más. Sí. Y yo, no, yo estoy preparada. Empecé a hacer algunas cosas como por ellos. Y ya después, al final, ese talk show para el que yo iba, al final se cayó. O sea, no funcionó. Y de hecho, votaron a la VIP. ¿Sabes qué? Esos renuevan todo en los canales. Aquí son bien candelas. Si una vaina no funciona, ellos apuestan por ellos. Y después votan a todo el personal. Total. Se va todo el talento. Y traen un nuevo personal y un nuevo talento. Lo he vivido. ¿Lo has vivido? Sí, porque en la televisión hispana aquí también. Pero ya no aprendí. O sea, cuando cambian la cabeza, como que... Se va todo para abajo. Tienen como una gana de hacerse sentir tanto que quieren cambiar todo hasta abajo, hasta lo que funciona. Exactamente. Y entonces le cortan la cabeza a todo el mundo. Pero ya aprendí que no es personal. Exacto. O sea, que es que como, bueno, eso fue lo que pasó. La que llevó el golpe más duro fue la VIP, que la votaron también. Entonces, bueno, no pasó, pero cool. Ya yo vivía en LA. Ya yo tenía un montón de contactos. Ya había hecho un montón de cosas. Empecé a hacer hosting para Telemundo Universo, para Univision. Empecé a hacer un montón de cosas. Red Carpets. Hacer contenido digital. Se te abrió un mundo de oportunidades más allá del contenido digital que estabas haciendo. Exactamente. Bueno, ¿sabes qué yo usé? Yo he usado siempre la plataforma digital para tener como una... Como un reel. Así, en vivo. Como que yo puedo hacer esto. Pero yo quiero hacer mucho más. Nunca ha sido como el destino para mí. No me gusta identificarme como youtuber, instagramer, influencer. Es una vaina que yo digo, ¿qué es eso? Pero eso para mí está siendo una revelación. Nunca ha sido el destino para ti. No. Maya. No, jamás. Pensaría que tú lo único que... Que eso era mi meta. Sí, que era como el lugar donde te sentías mejor y que te daba todo el espacio para crear y para seguir creando. Sí, me da todo el espacio de ser libre de hacer lo que me da la gana. Y eso hace que haya yo podido estar en una reunión con la VP de ABC, que yo haya estado en una reunión con una de las tres agencias de representación más grandes del mundo, que yo tenga un contrato con ellos. O sea, todas esas cosas me han dado eso. ¿Y dónde te vieron? Internet. Por eso te lo digo. Por eso es la plataforma que a mí me ha servido. Ya que nadie me había dado la oportunidad antes, yo misma me hice mi... Mira, yo puedo hacer esto. Y puedo hacer mucho más si tuviera dinero y presupuesto y gente, equipo. Pues esto lo hago yo y mi esposo. Siempre quedan locos cuando digo eso. Como que todo esto lo hacemos Gabriel y yo. Y ya. Y es como que, ¿what? Sí. Porque la gente por lo general tiene un equipo, chama. Lo que pasa es que cuesta plata. Sí. O sea, se ha industrializado tanto el contenido en digital que también cuesta plata. Tú no estás contándonos con el presupuesto de nadie. Eres tú y el que cree en ti. Eres tú y Gabriel que cree en ti. Soy yo y Valentina que cree en mí. Pero solo es difícil. Sí. En el mundo digital. Y solo cuando digo solo eso, el músculo. Es la plata. Es la plata que te entra que tienes que volver a invertir. Es el cliente que te crea en ti. Es difícil. Y es muy desgastante también. Mucho. Sí. Entonces, siempre mi meta ha sido, y claro, para eso se necesita entrenamiento, golpe, experiencia. Eso no es así. Mi sueño es ser creadora de series. Ese es mi sueño. Series. O sea, series for real. De comedia, de drama, de ocu-series, de cualquier cosa. Pero de muchos tipos de series en inglés. Protagonizándola tú u otros. Puedo ser yo protagonista o productora ejecutiva y ya. Y ese es el plan. Y requiere un montón de estrategias y pasos y tiempo, sobre todo. Que a uno le da rabia porque uno quiere todo para mañana. Pero el tiempo es importante y es una cosa que he tenido que como que aprender. El tiempo es importante. Sí, porque yo veo, a ver, cómo yo veo a Maya. Maya y yo no, hablamos de Venezuela, pero como que no tuvimos tiempo de conocernos en Venezuela. ¿Verdad? Nunca. Sí. Yo recuerdo que lo que vi tuyo, recuerdo que ya yo viví en Miami y vi tus videos de Visto Bueno y vi que tus libros, hiciste unos libros y que eran número uno en Amazon. Y una amiga me habló y me dijo, ¿viste lo que está haciendo Maya o Cando? Y yo no tenía idea. Como que, obviamente, no. Yo tampoco tengo mucha idea ahora, pero sí le veo la importancia de crear tu propio contenido y aprovechar pues esta plataforma. Pero en ese momento no. Como que siempre me decía, yo me cobro mi astral, me dijo, haz un podcast. Yo no sé qué es eso. Y dije, ay, yo hacerlo yo sola. Ay, qué aburrido. Yo vengo de otro lugar. Yo vengo de la televisión. Yo vengo de otra mecánica que estuvo bien, pero que vas a tener que adaptarte a otra cosa porque el mundo... Ellos ya se tienen que adaptar. Están en eso. Están justamente viendo el cambio. Y me acuerdo que vi esos libros y dije, guau, mira Maya, qué chévere. O sea, como qué chévere el contenido. No lo entendía en ese momento y tú sí lo habías entendido. Ese ha sido mi beneficio. O sea, como que una maldición y una bendición al mismo tiempo. Porque cuando ves las cosas antes de que esté pasando en masa, la gente no te va a dar el mismo apoyo que cuando de repente está en la ola más alta que todo el mundo está montado en la ola. Pero ¿no te parece que eso siempre fue lo que te pasó? ¿Que siempre estabas viendo más allá que lo que veía la gente? Siempre. Claro, entonces fue que no te apoyaron, sino que quizás no te entendieron. También, claro, por supuesto. No entendían lo que estabas viendo hasta años después que tú y que bueno, vieron lo que pasó y donde yo quería llegar. Exacto. Hay gente, yo coloco mucha gente que le pasa eso. Sí, sí. Y ya viven bien con eso, como que bueno, ya, sí, yo estoy viendo más adelante que otra gente. Y creo que al final es un beneficio, es algo bueno. No lo veo como algo negativo. Tiene sus pros y sus contras, es lo que quiero decir. Sí. El pro es que te sientes muy orgullosa de haber sido visionaria en algún tipo de plataforma o contenido o como de forma de comunicación. Pero también es como que, coño, yo me comí las verdes. Exacto. ¿Entiendes? Me lo merezco. Sí. Entonces eso molesta un poco. Bueno, entonces yo te he visto pues a través de tu propio contenido y he visto que tenías o sigues teniendo un one girl show donde tú hablas con las cámaras como una especie de compartir, de descargar lo que piensas, lo que está en ti. Haces tu podcast con Gabriel, estás viajando ahora, están grabando estos episodios, ya después veremos para qué van a hacer con estos episodios grabados. El no se dime tú. Este, también tienes un podcast que acabas de empezar para hablar también con mujeres de lo que hacen, cómo lo logran. Cómo fracasan sobre todo. Cómo fracasan. Porque la gente le tiene mucho miedo al fracaso y creo que con el rollo del social media todo el mundo muestra lo bonito y nos estamos afectando psicológicamente todos. Es muy difícil no ser afectados. O sea, tienes que ser una persona que esté totalmente desconectada. O sea, no le creo a nadie que me diga, no, no me importa. Sí te importa. Hay un rollo de comparación todo el tiempo. Te sientes que, coño, ¿por qué a mí no me funciona? Ella está así. Es muy difícil, es muy difícil. Estamos tratando de ver y de medirnos con otras personas y eso es terrible. Sí. Y yo lo que intento hacer es paz con el fracaso, las paces. Como que, ay, yo voy a pasar, me ha pasado un millón de veces y seguirá pasando. Entonces, yo trato de darle esa voz al fracaso para que la gente no se dejen llevar por tanto Photoshop en esas fotos, no se dejen llevar por tanto, mira, que estoy bendecida y afortunada. O sea, pasamos muchas, verdes todos, nos la comemos todos. Totalmente. Bueno, porque creo que además yo no sé cómo la gente mide el éxito a nivel digital porque, definitivamente no son los followers. La cantidad, quiero decir. No. Definitivamente no es la cantidad. No. Además, eso es muy manipulable, entonces no puedes creer mucho en eso. Correcto. Pero definitivamente para los que hacemos contenido digital, el éxito es poder monetizar tu dinero. Por supuesto. Tu tiempo, perdón. Poder monetizar tu tiempo y tu trabajo. Porque es tu trabajo y tú tienes que pagar tus cosas, tus cuentas. Exactamente. Y si eres tú la que pone la inversión de todo, ese para mí es el éxito. Por supuesto, que tú puedas que sea sustentable, por supuesto. Correcto. Entonces yo veo que tú eres muy creativa y tienes muchas cosas que están haciendo porque además tienes la parte fitness también. Y sigues creando y sigues creando y jamás me hubiera pasado por la mente que lo que tú quieres hacer son series y escribir series. Porque en qué momento lo escribes si estás haciendo tantas cosas. Exactamente. Sí, por eso estoy, bueno, sí lo hacemos, sí lo hacemos. Gabriel y yo trabajamos en eso juntos. Nos tomamos nuestro tiempo para hacerlo, ya tenemos varias que están en camino de, pero eso, de hecho, estamos tratando de tomar un break de todo para poder sentarnos a escribir con horario, así como que nos paramos a las 8, a empezar a trabajar hasta las 5 y tratar de descontectar. Porque cuando eres tu propio jefe no tienes horario y eso suena maravilloso, pero es horrible. Yo estoy hasta las 11 de la mañana, ¿será que hacemos esto? O sea, en brainstorming a las 11 y media de la noche y yo... En pijama todavía. O sea, en birro, o sea, cuando estás... Y yo trabajo con mi esposo, imagínate la locura. Sí, que eso es otro tema donde quería entrar, que vamos a entrar más adelante, lo que pasa es que quería ir por el contenido digital porque siento eso, que haces mucho contenido y que son ideas increíbles donde en todas eres tú, que creo que eso es importantísimo. Porque también siento que mucha gente que tiene diferentes cosas que hacen, pero en cada una es un personaje distinto y tú, pero ya va, no estoy entendiendo... Tú en todas te comunicas igual. Trato. Yo he evolucionado porque, por supuesto, yo creo que mientras tú vas creciendo te vas reencontrando y vas como, ah, mira, te empiezas a dejar de importar un poco lo que dicen los demás y más lo que tú quieres realmente decir y en esa evolución es natural, es natural que Erika de la Vega hoy, o sea, la misma Erika de la Vega cuando comenzó su carrera, pues sería una locura. Eso querría decir que nunca evolucionaste, ¿no? Total. Entonces está bien esa evolución, pero cuando una gente trata como de adaptarse solo para obtener como un fin es raro y pasa mucho porque como que hay una imagen digital que vende mucho y entonces todo el mundo dice voy a hacer lo mismo y como que hay este montón de copycats lo cierto es que tú eres full transparente y tanto que eso me ha costado también. Eso es lo que te quiero preguntar porque eres muy transparente, compartes lo que te pasa por la cabeza en todos estos tipos de secciones que tienes dentro de tu contenido y yo me pregunto si la gente te juzga mucho porque son un fastidio a veces todos lo juzgan, todos, todos lo... muchísimo a mí por ejemplo me molesta mucho yo soy una mujer muy seca ¿no? No soy la típica ay la mujer llorona como ay sensible no tiene nada malo ser así pero bueno yo soy seca soy una mujer muy como práctica como muy pies en la tierra y eso a veces cae muy mal entonces a mí me molesta no me molesta que digan todo lo demás que si eres inmamable que si eres esto no sé qué pero cuando me dicen así como que mala persona eso ¿y de dónde sacan eso? Exacto que tiene que ver como tu personalidad con lo que tú das a los que están a tu alrededor y yo soy una persona que soy como súper sacrificada por mi familia por la gente que yo quiero más bien y eso sí me ofende muchísimo Pero además que es como una dicotomía porque es una contradicción porque te dicen que el éxito en las redes sociales el éxito en el contenido digital es ser tú mismo entonces coño cuando eres realmente tú mismo entonces tú dices ay no, no me gusta como eres bueno entonces no puedo ser yo mismo No, no, no a mí me da risa porque a mí me dice a mí me gusta es con este pelo o a mí me gusta es cuando hacías esto hazlo Eso no funciona así Sí, porque lo compartes todo compartes cuando te cambias el look yo no comparto mucho eso porque la verdad Coño, tú viste como una como dos semanas tratando de llegar a tu rubio yo vi tu tragedia Y yo he vivido esas tragedias antes pero no lo había compartido Ok y después todo el mundo opinando ¿verdad? Todo el mundo no me gusta me gusta más que a ti me gusta más que a ti yo nunca había recibido ese tipo de feedback Es fastidioso ¿verdad? Y después ¿en qué me metí? Es como decir es como decir voy a empezar una dieta ay y vamos a ver qué tal mis resultados bueno y el fin de semana la rompiste y no solamente te vas a sentir juzgada por ti que ya para mí es suficiente sino que te vas a juzgar un gentío es como cuando dices a mí me ha pasado así claro y que esa panqueca no es fit y yo pero bueno y te tengo que pedir permiso como lo que yo quiera chica yo creo que uno mismo sea ya tan duro que no necesitas eso es lo que pasa que como que le dimos apertura que ya uno de por sí es como su propio enemigo y entonces vienen los demás también a darle ya bueno como que ya lo que me dice ya no me hace daño porque ya yo me hice daño ya yo me lo hago a ti no te pasa eso que tú eres uy yo soy mi peor crítica a mí nadie que me va nadie me va a decir algo peor que lo que me he dicho yo es horrible ¿cuáles son esas cosas horribles que te has dicho? o sea ¿qué es lo más horrible que te has dicho? lo que pasa es que a mí o sea yo sufro del síndrome del impostor entonces a veces estoy metida en unas situaciones tan alucinantes que cualquier persona soñaría y diría esta es la partida de mi vida y yo estoy ¿en qué pega estoy metida? ¿en qué pega estoy metida? yo no soy capaz de hacer esto yo no puedo y Gabriela está ahí como un cheerleader si pues esto eres lo mejor pero eso no es un mecanismo de defensa a la ansiedad al miedo que te da una nueva situación estoy protegiéndome yo soy como te digo soy muy dura no soy muy sensible y no me permito que me hagan daño desde afuera entonces yo misma me creo mi coraza mi coraza es tener expectativas muy bajas ¿me entiendes? y es difícil o sea yo me encantaría ser una persona como más a lo mejor ser más vulnerable me haría mejor persona pero no lo he logrado pero ¿sabes qué siento? que sí eres súper sensible que eres súper sensible que lo sientes todo mucho más que no eres tan seca y que ser así te protege total por ejemplo yo me protejo mucho de y tú ven estos días en mi podcast de Fuego Femmes entendí muchas cosas porque la chica que invité es una chica que analiza como la energía como de los chakras y todas esas cosas yo no yo soy muy escéptica o sea yo no creo casi en absolutamente nada pero ella me hizo ver un montón de cosas así como que lo que pasa es que tú eres como una esponja de energía entonces y la gente cuando está contigo inmediatamente se conecta y te quieren contar todo bueno y malo y eso es es una carga entonces tú estás cargando cargando y tú prefieres no darle como puerta a tanta gente porque es muy complicado yo soy muy cerrada yo amistades las que tengo desde hace 20 30 años o sea yo es una cosa así que desde la gente que creció conmigo esas son mis amigas las que he conocido conociendo el camino son conocidas pero así como que amigas que yo les cuente mis problemas y sí porque yo pienso que la felicidad y los problemas se tienen que compartir yo no comparto nada creo que con todo con la mala energía y todo eso cabe ahí claro y yo tan chiquitita y aparentada compacta coño es difícil pues sí es difícil sí claro que sí lidiar con eso por eso digo a mí o sea eso es lo que lo que yo siento de ti porque una persona tan creativa tiene que ser una persona súper sensible sí obviamente que sí sensible en el sentido de me afecta mucho de que todo te afecta de que observas cosas que la gente no ve no lo expreso como normalmente expresa la gente que el llanto yo creo que es una fase que a mí yo me me lo salté no me lo dieron en la repartición y es una parte que es importante porque es el drenaje porque no lloras no marica cero yo estoy seca madre está seca se me voló la cabeza te lo juro o sea yo siento lo que siente la gente cuando va a llorar lo siento es como como un apretado aquí como que medio se te los ojos una presión pero no pasa chama no pasa maya no te creo te lo juro cuando fue la última vez que lloraste estamos viendo a Gabriel en este momento este silencio no lo sé no lo sé no lo sé y tú tú has hecho terapia terapia no no nunca debería ¿verdad? no 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 sé te estoy preguntando no de repente es algo que te ayuda de repente es algo que no sé por qué tampoco o sea porque cuando estoy sola nadie me va a estar juzgando no es porque piense que me van a ver débiles los demás ¿sabes? pues la gente siempre dice como que ay que arrogante porque no te permites llorar porque la gente yo no mira yo hasta sola no lo hago ¿me entiendes? como que de hecho las veces que he llorado ha sido frustración cuando estoy como muy brava más bien de rabia de rabia más que de sentimiento me pongo tan triste que no no voto que risa tú sabes que yo bueno ya no tanto me pasa pero me pasó toda mi vida que cuando yo estaba hablando como súper conectada con el corazón diciendo como que la verdad de algo se me aguaba el guarapo y la voz me temblaba y era una cosa buena no puede ser que yo no sé hablar sin llorar o sea ¿qué me pasa? por eso no entiendo sí raro pero a lo mejor me cambia mi mamá dice que ella cuando era más joven como que le costaba mucho y ahorita es súper llorona a lo mejor voy a llorar todo en mi vejez si llego a ser viejita vas a llorar en retroactivo exacto voy a estar llorando por todo ay me quedo buena se me quemó el arroz bueno cuando uno se va siendo adulto uno empieza a llorar por todo por todo ¿verdad? sí la verdad que sí es que cambia todo cambia la perspectiva de la vida lo que realmente importa no y cuando tienes un hijo chama yo lloro hasta cuando veo el acto escolar cuando va otro niñito que no es mi hijo me parece tan cuchi tan linda me conecto con el sentimiento de la mamá que está viendo a ese niñito tan lindo haciendo su acto y lloro por el niñito sí es loquísimo es muy loco para mí no es cool eso ¿sabes? yo soy una tipa cool pero la gente culta me llora sí la verdad que sí sí está bien no tiene que echarse lagrimita de vez en cuando ¿te da pena si te ven llorando? ya no ya no así es ya no me da pena punk como debe ser y digo ay lloré ya una conversación me ha pasado aquí en el podcast he estado con invitados ¿has llorado en el podcast? sí wow qué loco se me ha guado el guarapo así y me recupero y sigo bueno porque al final después es parte de la vida y porque sé que no soy la única que le pasa a esto eso es muy bonito sí a mí me pasó con The Fuego Femmes porque yo lo creé además en We'll Grow que es ¿es recién? ¿cuántos episodios tiene ese podcast? cinco cuatro va a ser el quinto la próxima semana es en inglés es en inglés y yo lo hice en inspirada en esta estas mujeres que van para el We'll Grow ese tipo de conferencias que se unen yo como soy tan sola no tengo amistades no comparto mucho con mujeres rarísimo porque ahora la onda es hacer comunidad sí ser todas amigas este y veo como todo el mundo está en la misma lucha y la emoción de cuando yo conté todo mi conferencia se trató de como el fracaso me fue llevando fueron como cuatro capítulos de mi vida donde todo parecía genial pum para abajo genial pum para abajo y ahorita estoy genial pues estoy preparada para irme para abajo otra vez y la gente la gente sí como que cuando te llega y te dice wow o sea no sabes lo que me inspiró y conectarte así como que es que estamos todos muy solos en el celular en la casa chavos muy solos cuando nos reunimos fue como ah mira no estamos solas realmente decidimos estar solas total es distinto pero no lo estamos lo que pasa mucho con este podcast yo he recibido mucho feedback como que gracias no estoy tan sola y no estoy tan loca y no sabes lo que ayuda sí uno a veces no sabe porque no estás viendo a la gente en persona cuando yo hago los shows en vivo y el sábado tuvimos uno acá en Miami y ver a la gente llorando tú me has ayudado con la depresión y la ansiedad tú dices wow qué conexión eso no te hace llorar no te da un poquito de ahorita me emocioné yo lo sentí yo sé lo que los humanos sienten yo también sentí cuando van a llorar pero es que no me pusieron el cableado chica para la lágrima vaya qué risa pero eso me dice a pesar de todo hay algo que estás haciendo bien sí sí y qué pasó cuando esta etapa de ABC de que empezaste a hacer programas empezaste a hacer cosas para NBC para Univision qué pasó con toda esa movida cuando cuando estabas por la O de logro de lo lograste qué pasó qué pasó la verdad Hollywood Hollywood es muy maldito este primero las cosas toman como mucho tiempo para pasar y después no pasa y no pasa nada para ellos es como ok no pasó chao vamos a intentar otra cosa y se caen los proyectos así así y yo lo he visto en mí y en gente de alrededor y es doloroso o sea conozco gente que ha grabado series completas y le dicen no vas cambiaron a la actriz y de repente sacan la serie con otra actriz qué fuerte y no importa exacto no es personal no funcionó con el público y tal no te lo tomas personal sigue adelante ser actriz es uno de los de los trabajos más duros audicionar es rechazo un millón de rechazos y a lo mejor una medio aceptadita no y hacer una serie que le vaya bien tampoco es que eso no te garantiza nada va a ser desempleada de un día para otro por eso a mí me encanta el rollo de actuación porque claro puedo aprovechar como que el amor que yo tengo para ser una performer pero la verdad yo quiero tener un poco más de control sobre mi carrera y el actor no tiene control absoluto es un títere es un títere de los castings del director de los que escriben pero yo me presto para ser títere de vez en cuando para el fin mayor claro no y porque tienes un lugar donde drenar lo otro porque si no lo tuvieras ahorita en estos tiempos un actor no puede ser solo actor por ejemplo imagínate se muere de hambre se muere de hambre mira todos tienen un podcast todo el mundo tiene que tener algo todos tienen o sea hasta las estrellas más Winnie Paltrow totalmente tiene su podcast su página web o sea Jennifer Garner es como una blogger de comida una mamá blogger exactamente que loco bueno total que todos los proyectos se cayeron y decidiste bueno voy a hacer mi propio contenido no yo seguí haciendo mi propio contenido eso nunca paro y sigues haciéndolo simplemente este de repente yo estaba viendo que con mis propias cosas me iba mejor y le estaba dedicando mucho tiempo a algo que no me estaba dando lo que yo quería porque la gente dice trabajar en televisión wow el fin máximo no me estaba dando la audiencia que yo quería porque la televisión es muy vieja ya y yo no conecto con una persona de yo no quiero un público que de repente no habla inglés en lo absoluto y que no conecta con los temas que yo voy a hablar porque es mayor la audiencia de televisión ahorita es un poquito mayor es mayor y también el mundo de la publicidad en la publicidad tradicional es comiquísimo no sé si lo has visto de repente te agarran a ti como imagen porque te quieren a ti y de repente cuando vas a hacer el comercial te peinan distinto te maquillan distinto a mi me tocó una vez hacer una ahí era solo talento por lo general yo lo que hago con las marcas es que nosotros trabajamos con una especie de pequeña boutique entonces decimos ¿quieres trabajar con nosotros? sí ¿quieres trabajar con nosotros? sí nosotros te vamos a hacer el concepto te lo vamos a grabar te lo vamos a hacer todo tenemos un brainstorming te gusta así tal go y nosotros tenemos libertad creativa de hacer lo que queramos convertimos la marca de nosotros y las marcas siempre quedan muy satisfechas pero hay marcas que te dicen nosotros te queremos solo de talento ok plomo plomo yo voy a la cosa era una marca de antialérgico nunca trabajen con marcas de medicina por favor es un consejo cualquiera que esté por ahí y me dicen yo tenía un vestido chava que era largo hasta los tobillos y tenía como dos dos abiertos dos como abiertitos cortaditos aquí hasta la rodilla ok y un vestido normal tapadito todo y cuando estábamos grabando me decían no es que se ve muy sexy se ve muy sexy no 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 esto es una marca de familia tienen que coserle las dos las dos cositas del vestido me han puesto alfileres y yo ok cuando digas la marca no sonrías no puedes sonreír porque es una marca de medicina es serio los laboratorios no sonríen que incongruente pero o sea tú viste mis videos yo vivo con el diente pelado no entiendo a quien quieres para que me contrataron eso fue tan incómodo que yo dije no vuelvo a trabajar así pero pasa muchísimo uy es muy loco pero pasa hasta con Selena Gómez Selena Gómez tú la ves bella que tiene se peina cool es una tipa cool y tal y de repente es imagen de un shampoo y la peinan como nunca en su vida se peina y se ve rarísima tú que le pasó ah claro la peinaron así para que comercial el pelo se le viera o sea pasa hasta digo hasta en las mejores familias hasta en la mejor familia hasta en la familia Gómez total es absurdo y entonces bueno estás haciendo tu propio contenido que es bellísimo yo apenas Maya llegó lo primero que le dije fue Gabriel que es su esposo que también es creativo Gabriel es el que te hace toda la cámara y toda la edición y toda esa parte visual de tu contenido me dicen no mi amor no me he enfrentado a esa pregunta siempre hay un poquito de machismo ahí Erika te lo tengo que decir no porque yo conozco a Gabriel yo conozco a Gabriel de un periódico urbe siempre fue un tipo no pero yo no digo que de ti pero que siempre me lo han dicho es como que puede ser totalmente esta no es capaz de editar total y la edición es una de las cosas que más me apasiona de la que chévere del cine si me fascina pero fíjate que yo no te lo digo ni por la parte de editar ni en esa pieza me o sea ni en eso me di cuenta sino en el concepto en la visual en la cámara en las cositas lindas que haces ahorita vi un videito lindo que hiciste de la presentación de una de tus invitadas a este nuevo podcast ay yo me tripeo esos intros que lindo y fue una intro super linda donde tú tienes un voice over donde sales así como caminando con un vestidito bello entonces por eso digo bueno tiene que ser Gabriel el que hace la cámara bueno si nosotros trabajamos juntos y como que vamos a hacer esto el concepto puede venir mayormente de un lado del otro lo combinamos las ideas lo discutimos y ya cuando estamos en set todo lo que es cámara como que ángulos y todo eso yo tengo como una visual de lo que más o menos quiero y Gabriel tiene una visual de cómo me voy a ver mejor y de cómo él me va a dirigir y todo eso y ya después que lo hacemos es muy raro trabajamos como como tan pegados que es difícil como separar qué hace qué hace cada quien ahora la edición edición sí es una cosa que es totalmente mía pero todo lo demás es tan si a mes que es difícil se parecen ustedes de personalidad sí mucho o sea que los dos son intensos pero también nos complementamos también hay diferencias muy marcadas cede más Gabriel que tú sí digo yo cede 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 él en cuanto a ideas no ¿quién cede? ninguno wow es difícil es difícil yo a veces renuncio más que ceder es como ay mira ¿sabes qué? haz lo que quieras exacto te resignas no puedo seguir conversando contigo y él sigue como defendiendo no pero es que yo mi idea eso es muy fácil ¿y qué tal trabajar así con tu esposo? es con la persona con la que creativamente mejor he trabajado en toda mi vida porque tenemos una visión muy parecida nos complementamos como las oraciones cuando él dice vamos a hacer esto y ya es como que ya yo me adelanto ya yo sé por dónde va él o él sabe por dónde voy yo eso muy bien es desgastante porque como al vivir junto es como que no hay un switch de que diga bueno ya no vamos a trabajar más estamos todo el tiempo a veces yo tengo que decirle no quiero ir a trabajar exacto son las 11 de la noche es sábado déjame paz entonces a veces es como tengo yo que hacer como no soy la única que dice no ya no quiero hablar más porque él seguiría hablando él seguiría hablando que raro que raro este que otra cosa es otro aspecto que que es difícil manejar de trabajar con con tu pareja que los problemas míos son problemas de él porque cuando tú entiendes una pareja y de repente tú tienes un problema en tu trabajo tú vas a tu pareja tu pareja no ha tenido ningún problema a lo mejor o tiene un problema distinto sí y se escuchan y se apoyan nosotros estamos down o up juntos entonces ser el apoyo del otro es jodido cuando estás down y no te saca tipo Maya a ti te pasa eso porque como tú siempre haces esto cuando sabes como como sabía tanto y cuando te pasa algo que no te salió tan bien te juzga en vez de no pasa eso no somos súper como que nos apoyamos mucho qué chévere más bien hemos sufrido tantas cosas juntos que no no nos daríamos más palo del que ya hemos llevado y alguna vez han hablado porque ustedes hablan mucho demasiado demasiado mira esos capítulos de no sé dime tú de una hora y media mentira yo los he escuchado y disfruto mucho de sus conversas además que ustedes son gente chévere inteligente con muchas cosas que decir pero nunca se han pasado por la idea de qué pasa si nos separamos sí qué pasa qué pasaría cómo lo han pintado lo hemos pintado que vamos a ser una gente soltera amargada sola y se llamarán para quejarse de la nueva pareja a lo mejor sí no me volvería a casar yo creo sí pero a nivel creativo o sea serían una gente tan madura que pudiésemos sobrevivir a eso no lo sé no hemos llegado como a esa conversación pero viste es algo que pueden conversar sí puede ser puede ser sí porque uno como tú siempre tienes low expectations y siempre te esperan lo peor bueno me imagino que es algo que pudieran haber hablado podría pasar sí podría pasar no se puede descartar no Gabriel está aquí con nosotros y Gabriel está ahora reaccionando a este comentario está botando como aire que le sobra ¿qué le pasa? ¿por qué? ¿por qué estás haciendo esa reacción? eso no va a pasar eso no va a pasar está muy seguro está bien está bien que le ha dado su seguridad en la vida chica bueno entonces ahora ustedes están empezando a viajar con este podcast no sé dime tú lo empezaron a hacer en el 2017 llevan mucho tiempo siéndolo y empezaron a viajar hace poco han ido a diferentes países sí fuimos a México y hemos hecho Miami dos veces fuimos a Chile a Argentina pensamos ir a Colombia a España y qué tal esa reacción del público viviendo en Los Ángeles es muy loco es muy bonito porque el podcast además da una sensación de cercanía que no lo da nada más te conocen mucho dice muchas locuras compartes demasiado a veces se te olvida lo que dijiste sí y conectas con la gente porque cuando tú dijiste esto tal y no sé qué y tú ayudaste fuiste la única que hiciste que me pudiese reír después de la muerte de mi papá son cosas tan fuertes que yo digo oh my god es muy importante porque estás muy cercana la persona se aísla para escucharte por una hora y pico y formas parte de su rutina diaria entonces claro se sienten que son amigos tuyos sí totalmente y a mí me encanta esa es mi parte favorita compartir con ellos honestamente y cantan en el show cantamos eso de dónde viene como que vamos a hacer aquí lo que nos dé la gana salió naturalmente porque nosotros o sea hacemos chistes de cualquier cosa nos burlamos absolutamente de todo el mundo principalmente de nosotros dos porque esa es la manera en que debe ser el juego debe ser justo y cuando empezamos nosotros empezamos leyendo los comentarios haciendo canciones en los comentarios de la gente todo eso es improv y bueno tenemos una guitarra en la casa nosotros los dos somos músicos y no sé salió natural y ahora hacemos muchísimo contenido con música y comedia que es como un género también claro claro ¿qué has aprendido tú Maya de comunicarte con el público hispano o sea lo conoces tanto como ellos te conocen a ti o sea ¿con qué se conectan? ¿qué les gusta? ¿qué no? es difícil conocer a tu audiencia hoy en día porque tu audiencia viene de todas partes de todas partes pero ¿sabes qué? no sé yo siento que yo conecto muy bien como en general y siempre lo peor lo recibo de mi propia gente honestamente por eso no tienes tantos amigos porque si te van a dar no sé por qué pero no sé es como siento que el venezolano se siente con la de mi propia gente de Venezuela no mi familia ellos son mis fans más grandes pero mi propia gente que mi propio pueblo así como que se siente con la libertad de darte unas críticas que no que tú dices guay ¿no? en cambio de repente yo nunca recibo ese tipo de críticas de otros países de otras de otras audiencias es muy raro eso pero y le pasa a todos yo he hablado con chicas mexicanas que le pasa exactamente que son los mexicanos quienes las atacan más feo yo no sé por qué yo no sé por qué será es raro qué interesante como que nos perteneces y a mí me sorprende mucho es que como que uno cree que es muy raro porque uno cree que uno nosotros en nuestro podcast somos muy como somos nosotros pues nosotros no estamos pretendiendo ser nada y ver a españoles que han adaptado como maneras de que nosotros hablamos ver a mexicanos colombianos imitando diciendo nuestras groserías es una cosa que a mí es como que estoy impartiendo sabiduría sabiduría callejera total eso me da un orgullo ver a un español así diciendo coño de la madre o sea cosas así es una cosa que me da vida Bertín Osborne ¿tú te acuerdas de él? claro Bertín Osborne tiene un canal de YouTube ¿tú has visto eso? no no te lo creo no sé nada no sé nada de la vida tutorial de cómo planchar una camisa es la vaina más interesante que hay en YouTube bueno Bertín Osborne siempre fue a Venezuela y le encantaba la como hablamos los venezolanos cuando él volvía a hacer sus programas y sus temporadas sus concursos y tal él sacaba un diccionario de groserías venezolanas y lo repartía en su producción y entonces él tenía en sus palabras favoritas y su palabra favorita era huevonada y entonces él hablaba y llegaba a su programa de tele y cuando hablaba con el equipo decía no puedo con esta huevonada pero con el acento es maravilloso y amaba las groserías venezolanas las amaba con locura les encanta que bien esa es mi parte favorita verlos decir groserías en otro acento y hacia donde vas ahora Maya donde quieres ir aparte de escribir tus series vivir en Los Ángeles es muy rico pero no debe ser tan fácil no o sea lo visitaste verdad hace una semana Dios mío es el mejor clima del mundo es el mejor clima del mundo es como una vibra relajada demasiado lástima que tiemble eso es la parte chica tú manejas esa seque sí yo ahorita que fui no a mí no me da tanto miedo al temblor ¿sabes? no yo dormí con un camión y mi cartera en la puerta del hotel y unos zapatos y dormí pero también es que yo vivo en una parte yo vivo en Santa Mónica los edificios son bajitos claro o sea de verdad me cae y me rompe un tobillo y estoy fuera del área de tsunami eso nosotros muy premeditadamente escogimos un área que pudiese estar cerca de la playa pero no al lado claro para que no sea algo que te atormente y no esté ahí sí que tú estás durmiendo y te crie en una ola morirte no en downtown no podría vivir con un rascacielos no puedo con esos templores además que en downtown es donde más se siente claro sí sí pero la industria es muy desgastante me imagino porque todo el mundo está en lo mismo y todo el mundo es igual yo fui al Comedy Store que es este lugar emblemático de la comedia el primer nightclub de comedy que se hizo y vi pasar ahí comediantes a Neil Brennan que le escribió toda su vida a Dave Chappelle en su programa y pasó de Special Guest a Lee Wong que ahí la amo que es lo máximo es mi favorita de comediante mujer ahorita mi favorita pero se apareció y todos estaban probando material y todos estaban en el mismo lugar como que eso a mí me gusta Los Ángeles por eso wow ¿sabes por qué? porque yo siento que Miami tiene mucho de Latinoamérica donde hay como jerarquías y la gente se cree más porque a lo mejor ha logrado algunas cosas no sé qué bueno pero Miami te hace así boom te da contra el piso el A te tira el piso a todo el mundo pero yo creo que Miami también al tiempo no es tan rápido ok lo sientes después el A es como que mira aquí nadie nadie es nadie sí nadie aquí tú ves a Janice Dickinson comprando el papel tu ale contigo en Target ¿me entiendes? porque o sea esa vida de estrella eso es una mentira eso es una foto una red carpet una vaina pero la gente tiene su vida normal tú ves a a Danny DeVito al lado de tu casa comiendo burguesa y tú ah Danny DeVito pero tampoco puedes y que ay Danny DeVito no porque la gente ese es su environment ¿sabes? ese es su ambiente tú no puedes interrumpirlo entonces es como eso te da como un poco de humildad en el sentido de ok todo el mundo está en la lucha todo lo que se ve desde afuera parece increíble pero sabemos que todos estamos aquí en la mierda y eso te da como una sensación de humildad sí te tira para el piso un pelo sí sí pero está bien pero también te da la fuerza como que bueno hay que darle porque el sistema hay que seguir trabajando y ya es lo único que puedes hacer ¿y cuál es tu próximo paso? mi próximo paso es enseriarme a escribir todas mis series y tratar de lograr tener algún tipo de exposición para poder yo tener la credibilidad como productora para que haya inversionistas eso es complicadísimo son como varios varios steps tengo la fortuna ahorita de estar firmada por una de las agencias más grandes del mundo y tener un ¿estás con C.A.A.? no W.A.U.M.E. la otra pues sí exacto es que sabes que son son tres U.T.A. C.A.A. W.U.M.E. no le pueden poner un nombre así como ¿uño complicado? me costó cuando leí Sunshine pero W.U.T.A.U.M.E. sí ella es la más fácil y ahí tengo un equipo se trabaja con equipos ¿no? porque cada gente una gente es comercial una gente unscripted una gente de actuación una gente de cine una gente de TV y ya que tú estás me encanta que que hagas esto porque nos vas a explicar tanta gente que quiere saber esto ¿tú le pagas a ellos por un servicio o ellos trabajan según el trabajo que entran? esto es muchísimo porque las agencias te escogen a ti primero ¿no? eso no es como que ay voy a ir allá mira todo lo que yo me agárrame yo soy maravillosa ellos de alguna manera porque alguien te conoce porque ha visto tu trabajo te dice hey ¿quieres venir? tienes reuniones eso es una dating 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 todo el tiempo una cita una vaina caer bien aquí caer bien allá y sobre todo no es tanto caer bien sino buscar el click es como una relación amorosa porque coño tú vas a trabajar un tiempo con esa gente claro entonces tienes como un agente principal que es la que se enamora de ti y dice yo te voy a proponer a mi equipo el equipo que se quiera meter va a querer meterse voluntariamente nadie está obligado tenemos una reunión juntos yo tuve una reunión como con siete agentes aquí tres en Nueva York por videollamada y que bueno vamos ¿tú qué me vas a ofrecer? tal no sé qué y es muy loco porque yo estaba en modo de que ok me tengo que vender y ellos estaban en modo de yo me tengo que vender porque ella tiene que querer trabajar conmigo y yo no entendía muy bien eso y yo soy la que tengo que complacer y ellos no soy yo claro porque ellos eran tu opción claro pero en la mente de ellos yo tengo miles de opciones claro claro en mi mente es esto o nada estoy contigo estoy contigo ¿te entiendes? la gente cree que te sobra no la podemos dejar ir tenemos que no hablar y yo por favor agárreme entonces eso fue así y esa reunión fue muy loca y hablamos en el podcast porque mi visión fue tan negativa de la reunión y la de Gabriel fue tan positiva y luego salimos él y yo estuvimos hasta peleas y que no porque dijiste y a las dos horas me llamaron y que sí vamos a firmarte no sé qué y fue como que otro momento pero ya yo como he pasado tantos ups and downs me emociono con mucha precaución ya no es como que oh my god ya es como que ok claro y eso hace cuánto fue tengo unos meses para comprobar que ellos hicieron la decisión adecuada para que el contrato se extienda al tiempo que se necesita para que tu carrera se tenemos que tener resultados rápidos ellos tienen que ver ellos y tú y tienes que ver que te lleves bien trabajando sobre todo uno no entiende pero Hollywood por eso tú a veces ves artistas que tú dices que era ella con este actor o esta actriz es malísima pero cae bien claro se lleva bien entonces la gente dice yo no voy a estar atrapada en un set seis meses con una tipa que es una bitch claro porque me va a hacer la vida imposible va a hacer que todo el mundo esté mal entonces por vibra también la gente trabaja muchísimo en Hollywood es muy loco pero eso funciona así tienen que ser nice nice con todo el mundo sí vájense el ego tú sabes a dónde eso es importante bueno la chica de la chica de Glee por ejemplo que es súper mega talentosa ella tuvo muchos problemas y no la ves ahorita en TV no la ves yo el otro día pensé en ella sí ella es mega talentosa y otra también que estuvo en Grey's Anatomy Kate Katherine Hale nadie más la quería trabajar con ella y ella ha hablado de eso le tiraba cosas a la gente ella ha hablado de eso ha pedido perdón a Shonda la morena que hace como mil series sí 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 es que no me venía me acabo de comprar un libro de Shonda ella y no me acuerdo el apellido pero más nunca más nunca hizo películas sí porque era te vi enganchada sí porque era insoportable mucho problema sí mucho problema es horrible entonces caer bien es importante o sea llevarte bien perfecto ese es el primer step después ellos te hacen como un como bueno qué quieres hacer y porque tú haces muchas cosas eso también es como coño si fuese una sola cosa sabemos para dónde vamos pero tú qué quieres hacer pero eso está chévere me parece positivo hoy en día que hagas un millón de cosas sí pero me pone medio loquita yo sé que estás pero esto parte de tu personalidad sí si no mira no lloras y si no llevas a cabo todas las ideas que tienes tú explotas en mis pedazos malas tienes que drenarlo por algún lado ya entiendo todo ya yo estoy entendiendo todo ok entonces ellos te dan como que bueno cuál es el plan y ellos empiezan a hacer como una estrategia para tú llegar aquí a tú hacer una serie no tú no vas a empezar a hacer la serie ahorita eso no pasa nadie tú primero tienes que reunirte con esta gente después trabajar con esta gente pasar por aquí escalar por aquí hacer que esto funcione después probar por aquí y así vamos claro entonces juntos hacen un plan vas de reuniones en reuniones de pitch en pitch trabajando haciendo una cosa haciéndote como un nombre de hecho ellos tienen como la dating phase que es literalmente como casi que seis meses a un año de presentarte al mundo porque es mucha gente la que tienes que conocer los productores la cosa casting director no sé qué actores colaboraciones con no sé qué y bueno estamos ahorita en el dating process que chévere que me parece full interesante y emocionante conocer gente que haga que además la gente cree que es no que todo es contacto no funciona así como tal es coño que te caiga bien porque si yo te conozco de ti y no me caes bien porque yo voy a querer hacer un programa contigo totalmente entonces ellos tú tienes que probar primero ah coño si me veo con ella trabajando un año dos años entonces ese es el proceso en el que andamos que cool pero fíjate que tú hablas de de tus experiencias como que lo voy a lograr boom se cae el proyecto lo voy a lograr boom se cae el proyecto no chame yo creo que todo lo que te ha pasado es para que estés sentada en esa reunión que tuviste hace poco y tenga esos agentes o sea si no te hubieras fracasado como siempre este o fuertemente como es la cosa fracasando como siempre fracasando como siempre tuviste que haber pasado por ahí para poder estar sentada por supuesto y que te tiene te da carácter yo creo que también tienes que si te has pegado duro pero ha valido la pena y te da carácter y te da contenido porque por ejemplo todas las series y todas las cosas que nosotros pensamos en esa parte humana de fracasar de pasar por mil cosas que se conecta muchísimo con la gente ah perdón ay mira mira lo que me pasó que pasa se puso el micrófono así como viendo para otro lado se emocionó no pues me parece súper chévere el momento que estás viviendo o sea bueno como yo lo he dicho ya varias veces y Steve Jobs lo dijo él que cuando conectas hacia atrás claro mira me fue mal aquí porque si no no me hubiera pasado esto para poder llegar a lo próximo no no totalmente totalmente por ejemplo a mí yo de alguna manera agradezco no haberlo logrado en el hosting live like matutino matutino ajá esa no soy yo no seguramente era un trabajo que yo acepté porque es una oportunidad increíble pero imagínate yo hablando ahí de lipstick si toma este lipstick está en oferta en tal ay no mira yo soy un poquito tengo más cosas que contar claro pero hoy en día hubieras podido sentarte para hablar del fracaso pero en ese momento no había en ese momento en ese momento no todavía todo era muy bonito todavía todo era como que ah de hecho esa reunión con ABC me mal acostumbró me dio unas expectativas erradas las cosas no pasan así nunca a mí me ofrecieron un contrato ahí eso no pasa yo después hablé con un montón de personas y que wow eso no le pasa a nadie eso está muy loco o sea fue una decisión como muy apresurada muy loca muy impulsiva y yo creía que funcionaban las cosas así no mi amor eso es habla para acá habla para allá que sí que no bueno dos meses y los tiempos de Hollywood chavos son bueno sí vamos a reunirnos ok déjame revisar mi agenda te sirve diciembre la semana la primera semana y tú de vida sí vamos a darle para allá pues no tengo nada déjame déjame revisar la mía porque yo siempre estoy muy ocupada en diciembre pero lo cierto es que has aprendido un montón de cosas ustedes oye sí sí lo agradezco claro que sí ha sido un paseo y qué divino después poder aplicar todo lo que saben para para el proyecto importante para el que es o sea que siempre uno cree que hay un proyecto importante no pero digamos cuando venga el quiebre tú sabes como que aprendimos todo esto y sabemos cómo hacerlo ahora sí estoy preparada no y seguiremos dudando también y seguiremos sabiendo que habrá fracasos por venir y que superar y está bien hay que prepararse sí me pasa exactamente igual a mí me llega un proyecto como súper chévere y mucha gente alrededor como que listo lo lograste ya está no esto no significa nada entonces me acusan de negativa qué pesimista qué te pasa pero tú estás deprimida qué te pasa un poco le digo sí efectivamente estoy lo normal para los tiempos pero pero esto quizás no signifique nada y le quito toda esa eso es lo mejor sí es bastante saludable sí totalmente tomárselo light y seguiremos lo malo y lo bueno porque si no estás como que muy vulnerable y no tienes control de eso Maya dame treps esto no siempre lo digo mal treps tips muy bien tres tips tres tips para reinventarte el primero tendría que ser la intuición y esa intuición es la que te dice renunciar o seguir haciendo o hacer una cosa que nadie está haciendo y muchas veces dudas porque tú dices esto no funciona porque esto no es lo que da esto no está dando dinero esto no funciona pero escucha esa intuición porque esa intuición te puede poner como en el de primera en la fila en la ula que va a venir creer en la idea más loca que se te ocurra creerla hacerle caso llevarla a cabo sí ser o sea escuchar tu intuición si eres una persona creativa escucha tu intuición si está ahí es para algo te va a guiar y te va a decir no dudes tanto de ti mismo si tú dices oye estudié medicina pero mi sueño es este no lo piensas demasiado y la vida es muy corta o sea dale escúchala dale un chance no renuncies a lo seguro tampoco para quedarte en la calle pero pero trabaja en eso que quieres escucha eso tú sabes que yo siento que me ha tocado compartir con mujeres que están en sus 30 años que están en esa época donde trabajan en compañías donde son super corporate donde sufren un montón porque trabajan un montón y de repente están en esa diatriba como que quiero mandar todo para el carrizo y quiero hacer mi propio proyecto de influencer cálmate que te pasa cálmate estás en la edad para que te exploten estás en la edad para acumular toda la experiencia para que trabajes hasta las 3 de la mañana para que te revientes trabajando y aprendas y exacto y en paralelo como dices tú en paralelo ve haciéndolo poco a poco vas como haciendo sabes balanceate vas a trabajar doble pero no te puedes ir así a lo loco porque tú no tuviste esa oportunidad tú siempre yo siempre he sido mi propia jefa tu propia jefa siempre has tenido tu propio proyecto y nunca has tenido como tu sueldo seguro en una compañía lo cual es horrendo te debo decir porque es como una inestabilidad emocional y real en la que vives como surfeando es muy difícil claro porque si un proyecto no funciona será que la que no funciona soy yo te lo pone en duda y por ejemplo cuando trabajas con marcas y todo eso eso no es que tú haces algo y te lo pagan mañana aquí no funciona sí entonces te tienes que administrar y es difícil esa es la parte más difícil de ser independiente qué bueno que digas eso para aquellas personas que están pensando quiero ser personalidad del mundo digital charán no es fácil no te tires de boca de esa manera exactamente el segundo tip sería no te quedes en la comodidad porque la comodidad no hay éxito en la comodidad realmente cuando tú estás haciendo algo y estás muy cómodo no hay crecimiento no hay reto simplemente estás haciendo una cosa ahí que bueno funciona esa comodidad es como el enemigo de la creatividad de la innovación de de crear historia una gente cómoda no crea historia estás ahí nada más haciendo para el quince y último no te quedas ahí tienes que en cuanto ya te sientas muy cómoda en algo quiere decir que o estás haciéndolo muy mediocre o no te estás poniendo el reto que es no estás creciendo claro porque hoy en día la comodidad viene o sea rápido es como como que ya tú empiezas a hacer un proyecto y ya esta es la tercera vez que lo hago me siento cómoda voy a empezar a hacer otra o sea cuando es el momento de saltar y llevar el proyecto hacia otro lugar porque los tiempos ahora son más rápidos que antes entonces cuando estás jugando posición adelantada o no o tienes que dejar que descanses de ponerte un poco cómoda o nunca cómoda nunca cómoda y siempre nunca cómoda yo digo que nunca cómoda o sea aprovecha para que descanse un pelo pero inmediatamente en cuanto sientes que ay bueno esto ya es como muy fácil avanzar bueno yo porque soy una persona que quiere estar todo el tiempo como aprendiendo muchas cosas estudia un montón de cosas entonces quiero hacer muchas cosas hay gente que debe disfrutar la comodidad y quedarse ahí en su trabajo por 40 años y si eres así bueno go for it y el tercer tip tendría que ser prepararse psicológicamente y emocionalmente para fracasar no importa que tan bien estés sobre todo en el mundo del entretenimiento todo cambia inmediatamente y ahorita cambia cada tres meses yo me reúno con gente que dice bueno ahorita estamos en esto pero la verdad dentro de tres meses no sé si esta estrategia va a funcionar es así está todo cambiando y nadie sabe nada la gente que te dice como que yo sé lo que es amiga no la verdad no sabes porque esto es como nosotros somos como un montón de sardinas que vamos como andando como ay bueno es por aquí sí por aquí van todos y yo siempre apuesto a ser un salmón que va contra la marea pero la verdad es que nos van llevando entonces tú tú no puedes creer que tienes como la solución a todo y ya que no lo tienes y no tienes el control de absolutamente nada aunque seas una control freak como yo prepárate a fracasar y ya ¿cómo te preparas tú para fracasar? me creo bajas expectativas y estoy siempre viendo como que bueno si esto no funciona yo me veo haciendo esto también en tantos años y verte también sobre todo en el mundo del entretenimiento es complicado porque uno tiene un tiempo si tú eres de repente un doctor tú tienes 70 años y está bien pero tú tienes unos tiempos también y como unas funciones o como unas motivaciones no son los mismos los 18 que los 20 que la crisis de los 25 que me da mucha risa los 30 los 40 los 50 los 60 entonces tú te tienes que visualizar también en un plan de contingencia bueno si pasa esto y si no funciona esto más o menos por aquí también me veo y tratar de aceptar eso como que si puedes no tomarlo tan duro es lo que digo pero a nivel del día a día cuando algo no te sale bien ¿qué haces? te metes un baño de dos horas en la ducha o pones música a todo volumen o silencio total Gabriel ni hables depende de qué tan duro depende de qué tan duro sea hay fracasos que son risibles prácticamente nos burlamos hacemos chistes de eso y nos lo sacudimos hay unos que son muy dolorosos y eso es como que es prácticamente silencio y cada quien hace algo el ejercicio nos ayuda mucho sí ustedes se pusieron buenísimos los dos bueno gracias niñas se hace lo que se puede pero el ejercicio y por ejemplo vivimos en una ciudad muy bella que nos permite hacer cosas que no requieran como un extra trabajo sino ir a hacer un escalar la montaña ir a la playa pasear por aquí pasear por allá es muy bonita la ciudad entonces pasear y como despejarnos es como lo que más hacemos muy bien me diste el tercer tip sí a prepararse a fracasar exacto te va a pasar si ahorita estás arriba vas a ir para abajo en algún momento de alguna manera tú sabes que el otro día estaba pensando a mí me pasaba que cuando te ibas súper bien esa sensación de que no algo malo va a pasar algo va a pasar porque me está yendo súper bien sabes esos casos yo llevo tanto tiempo que a mí no me va tan bien que no tengo esa sensación amiga pero no yo te entiendo perfectamente lo extraño lo extraño porque porque antes uno decía me está yendo tan bien que tengo miedo no yo siento hoy en día otro tipo de miedo que no es esa sensación la extrañé se me fue no la he vivido en seis años no sé en mucho tiempo claro la gente dice coño Erick pero has hecho esta obra pero la veo desde otro lugar te entiendo perfectamente la veo desde otro lugar no es como que bien me está yendo y por eso también me puedo conectar mucho con lo que cuentas con lo que estás haciendo con lo del fracaso y que eso que no está mal y que siempre pensar que ese fracaso te va a llevar a un mejor lugar a otro lado tienes que tener la esperanza agarrar ese ese como ese envión como dices exactamente exactamente mire chamos no han pensado tener no han pensado tener hijos todavía no no digo todavía no o no quieren tener hijos nunca lo he pensado es que nunca lo he añorado y entonces como que bueno si llega un momento en el que lo añore es el momento me imagino pero es un momento de repente el día siguiente amaneces y no se te pasa de repente tú no sé dime tú tú eres mamá yo no sé no bueno ya yo soy mamá ya pasó no yo siempre quise yo siempre quise yo siempre quise yo siempre quise yo siempre como lo tenía súper claro o sea nunca vi la opción de no tener ok pero entiendo perfectamente ahora la gente que teniéndolo ajá sé perfectamente que hay gente que no no tiene tiempo quiere invertir su tiempo en otra cosa sí sí y lo y está todo bien o sea ustedes dos que son personas tan creativas o sea debe ser algo bien es un desafío tener un chamo no sería como muy complicado sí no nos volveríamos locos no no en este momento no este mira si se me pasa el reloj hay otras opciones ¿tu mamá qué te dice? nada nada no lo respeto mi mamá ha sido toda la vida muy respetuosa yo siempre he sido como muy rebelde muy rebeldecita desde los 15 años y que todo el mundo todas mis primas hicieron sus 15 años y su fiesta y yo a mí por favor mi mamá va a ser ridícula ¿y tu mamá era así? pero no mi mamá era más clásica es más clásica pero como que me entiende me respetó y en mi casa tengo tres hermanos varones y somos dos y nunca hubo diferencia como de sexo y como estándar así como que respeten a la niña sin sin Yoda mi mamá estaba muy adelantada a su tiempo porque me crió muy feminista sin siquiera decirlo era como que usted haga lo que usted quiera usted tiene libertad hacer lo que quiera nunca fue como las niñas llegan temprano y los chicos llegan tarde jamás yo tengo amistades que eran así que las niñas tenían que llegar a las 10 los varones sí podían llegar a la 1 de la mañana eso jamás pasó en mi casa y yo creo que eso me formó por supuesto que me formó que bien que bueno tener hermanos varones y que seguirlos a ellos somos iguales que chévere ¿tu mamá cómo está? está bien gracias me alegro mucho gracias por venir Maya de verdad gracias por esta oportunidad y por actuar en defensa propia claro tú estás en defensa propia todo el tiempo pero es la representación de mujer en defensa propia total que chévere que bueno un beso gigante y bueno sigo viéndote sigo igualmente te sigo te sigo sigo tu camino en tu rubio el rubio está perfecto ahorita te lo debo decir está perfecto está bien vamos a dejar el rubio hasta aquí ya que te gasté vamos a dejar esto hasta aquí chico esto fue en defensa propia grabado en los espacios de WeWork producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes con música original de Pararrayos Estudios recuerden suscribirse y recomendar el podcast yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio hasta luego de Pararayos Estudios de Paraguay